Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de juego. Estamos en un lunes más ya después de haber estado por ahí y dejarlos descansar la semana pasada para que se echaran el interesante análisis que hubo sobre los debates y todos estos temas políticos que se están manejando en estos momentos en nuestro entorno, tanto en el estado como en la ciudad y a nivel nacional. Bueno, regresamos con los deportes para platicar acerca de cómo le fue en el cierre del torneo al Club León, por ahí que tuvo un buen cierre con una victoria entre el Guadalajara de 2 por 0. Pero también vamos a platicar un poco acerca de la cuestión del ascenso que este fin de semana tuvo su final del torneo del clausura 2018 entre Leones Negros y Cafetaleros de Tapachula con el resultado positivo para el equipo chapaneco, cosa que le abriría la puerta al Celaya, aunque al parecer el presidente de la Liga MX, el señor Enrique Bonilla, es quien quiere cerrarle la puerta a los toros precisamente. Y también vamos a hablar de béisbol, de los bravos de León, vamos a platicar acerca de mieleras y bueno, tenemos un programa, un programa, perdón, surtidito el día de hoy para que se divierta con todos nosotros y precisamente para platicar de los temas de fútbol, tenemos en la línea un experto, alguien que realmente sabe, nuestro amigo José Ortega, le hace el pelotudo quien tenemos del otro lado para platicar acerca, primero me gustaría platicar, Pepe, acerca de la campaña de León. Primero saludarte, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Tavo, un gusto estar con ustedes otra vez en Zona de Juego, me halagas con eso de experto, simplemente te diría un gran aficionado en este tema de los deportes y hemos trabajado en el tema de los medios de comunicación, pero experto se lo dejaría a otras personas. No, Pepe, no seas modesto, la verdad es que sí. Oye, platícame, ¿cómo ves, cómo definirías el torneo ya que tuvo el León? Ya cerró ya con una victoria este fin de semana que sabemos ante el Guadalajara con goles de ahí de Mauro Bocelli y de Luis Montes, quienes han estado anotando esta campaña, sobre todo Mauro, que ya prácticamente está, tiene a pie de, pues, a pie de alcanzar el récord del Dumbolo. Pero, pues, ¿cómo calificarías este torneo que tuvo el León en esta clausura de 2018? Mediocre y decepcionante, porque al menos por el plantel con el que se contaba, uno esperaría que estuviera entre los ocho mejores y ni a eso le alcanzó. Si termina en una posición como la número trece, hay que decirlo, apenas son dos puntos, lo que los separa del lugar número ocho. Muchos dirían, si hubiera mantenido el triunfo de uno por cero frente a Tijuana, hubiera alcanzado, no le hubiera alcanzado por el tema de la diferencia de goles, pero si revisamos lo que fue el saldo en cuanto a lesionados, en cuanto a goles en contra, en cuanto a actuaciones del equipo, me parece que fue una temporada totalmente para el olvido, Tabo. Pues sí, sin duda, el equipo pintaba para mucho más, aunque te voy a hacer yo bien honesto, Pepe, y no sé qué piense también la gente que nos está viendo, me gustaría que por ahí nos comentaran lo que piensen. Desde el momento en el que se vieron los refuerzos, que veíamos ahí a Jill Barnes, a Landon Donovan, a Chequini, que por cierto ya se hablaba que hoy tenía que ya regresar a su natal Málaga, bueno, natal no, porque es español, él es argentino y el Málaga es español, pero tendría que regresar ya concluido el préstamo que tenía con León. Desde el momento en el que se vieron los refuerzos, que se vio que no habían cubierto esos espacios que había, sobre todo en la media cancha, perdón, pintaba como para que pasara algo así, no Pepe, o sea, sin refuerzos, con las lesiones que aquejan al equipo, con todos estos temas, ¿no pintaba un poquito para que fuera un desastre este torneo, Pepe? No pintaba como tal, al tener el plantel de alguna manera completo, el regreso de Burdizo, tenían a Nacho, tenían a Mejía, de alguna manera decían, este es el torneo para que también el Chanchito Ramos despertara, se veía un plantel completo, entre comillas, se habían ido elementos importantes como Novaretti, como Leo López, y habían llegado estos tres que a la fecha uno no termina de explicarse por qué se trajeron, tal vez en el aspecto mercadológico simplemente lo de Landon Donovan, pero el caso Cecchini, y en el caso Vance, sigue uno sin entender el tema de estos refuerzos que ni siquiera pidió el técnico, y que sumaron apenas más de 100 minutos en el caso de Donovan, donde el partido donde participó más fue frente a los Tigres, Cecchini que solamente tuvo participación en un solo encuentro, 60 minutos, y no volvimos a saber nada de él, y Vance que se llevaba muy bien con todos los elementos del plantel, él platicaba muy a gusto con ellos, pero realmente ni siquiera se vio dentro de la cancha, León en ese punto llega desarmado, y empieza a sufrir cada vez más, con las lesiones particularmente de Nacho González y de Alexander Mejía, ahí es donde la columna vertebral se termina desplomando por completo para la fiela. Oye, pero ya van varios torneos, digo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, si no, pues, ni modo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero ya van varios torneos que la base como que ya no ha funcionado tan bien, ya lo vimos, que ha tenido problemas con diversos técnicos, lo que pasó con Luis Fernando Tena, lo que pasó con Torrente, ahora con el Chavo Díaz, de quien se ha hablado también, que ya podría salir de la institución, ¿no crees que ya la base empieza a tener este, pues, estar como en un círculo vicioso, donde de repente te funciona en media campaña, luego media campaña no, luego se lastiman, le echan la culpa a las lesiones, luego regresan, luego está plantel completo y cambio de técnico, y vuelve a levantar el equipo. ¿No habría ya, no habrá una cuestión como viciada dentro del vestidor, ya algo que no sé si se pueda corregir? ¿Tú cómo ves ese tema de la base y su irregularidad, qué tienen los torneos, Pepe? Más que viciada, yo lo veo de alguna manera, Tavo, como que han envejecido. Realmente los elementos que vienen sacando adelante al equipo, que me remonto al torneo Apertura 2013, cuando llega a elementos como Elías Hernández, donde llega también Mauro Bocelli, y donde se consolidan Nacho González, Luis Montes, finalmente la base ha terminado envejeciendo, dentro de esos pilares fundamentales se sumó también a Alexander Mejía, que no me queda duda de que sigue siendo uno de los mejores contenciones que tiene el fútbol mexicano, pero siempre es de extrañar estas lesiones por las que atraviesan tantos elementos del Club León, y llega un momento donde es insostenible, ya no han llegado elementos importantes a reforzar al equipo, no han tenido inversiones importantes desde Alexander Mejía, y previamente con Maximiliano, Maxim Morales, que no pasó nada con el frasquito, entonces me parece que de alguna manera los recursos con los que le ha estado dando vuelta a la directiva al Club León, ya dejan de sumar finalmente, se ha mantenido la base, la base es la que sigue sacando adelante al equipo, no por nada vemos los nueve goles de Mauro Bocelli, las seis anotaciones de Elías Hernández, y sumamos también asistencias como las de Luis Montes, pero finalmente son los viejitos piolas que ya vienen de cinco años atrás, sacando adelante el equipo, sobre los que recae todo, y no vemos realmente participación de tantos elementos que han estado vistiendo estos últimos años, la camiseta de León, y sumamos así a los técnicos, no se consigue nada importante, desde aquella semifinal que se estuvo por eliminar al Pachuca en el ya lejano clausura 2016, no hemos visto ya nada importante por parte de León. Así es, ya ha faltado eso, ya se le va acabando al grupo Pachuca el crédito que obtuvo de aquellos títulos y del ascenso, poco a poco se nota que ya la gente ya no está tan perdonando tanto estos temas de que no se consiga nada, se quedó muy acostumbrada la afición a tener un equipo de primer nivel que siempre estuviera peleando liguillas, entonces siempre verlo en esas posiciones de repente es medio complicado, Pepe. Y respecto al último partido este que tuvo León contra Chivas, donde se lleva la victoria, ¿qué te pareció el encuentro? Por momentos parecía que León sufría de más, por ahí William Yarbrough tuvo que intervenir atajando penal y toda la cosa, ahorita mientras mandamos a las imágenes de los goles de este partido, ¿qué te pareció este encuentro que tuvo La Fiera, este cierre de torneo ya para ellos? Un cierre digno del torneo, porque siempre es importante enfrentar a las Chivas, a los aficionados esmeraldas, siempre disfrutan ganarle a las Chivas Rayadas del Guadalajara, pese a la cruda que traían de alguna manera, a decirlo con los festejos de lo que fue el campeonato de la Conca Champions apenas el jueves de la semana pasada, había que decirlo, León tenía que encarar este partido como lo hizo, Chivas de alguna manera ya relajado, no le pesó tanto el encuentro, ya también eliminados, tanto Esmeraldas como Rojiblancos, me gustó la manera en que lo termina afrontando León, pero queda demostrado otra vez, que es un equipo que no sabe defenderse, que ya hay muchos elementos que terminan su contrato y realmente se tienen que ir, que poco han participado en el caso de Miguel Herrera, que tuvo la oportunidad en este torneo, y que realmente demuestra que no termina siendo un central confiable, otra vez recae todo sobre Andrés Mosquera, y esta base que comentábamos de la apertura 2013, donde también sumó a Fernando Navarro, y simplemente queda para la estadística, para no heredar un torneo tan malo, 22 puntos en el tema, pensando de aquí a tres años en cuestión del descenso, termina siendo importante esos 22 puntos, pero realmente poco que rescatar de este último partido. Oye Pepe, ahorita que mencionas precisamente y cambiando un poco de tema, lo del ascenso, lo del descenso, se acaba de jugar la final, ayer los cafetaleros de Tapachula le ganan a la UDG 3-2 en el marcador global, se hablaba en algún momento, se mencionó que los dueños tenían pensado meter como regla que el equipo que fue el mejor de los dos torneos, de los últimos dos de la apertura 2017 y clausura 2018, pudiera pues comprar el ascenso, en este caso sería el Celaya pagando 120 millones de pesos, ayer Enrique Bonilla, presidente de la Liga, finalmente al salir del partido donde pierde la UDG, ya que se sabe que ninguno de los equipos que tienen derecho lo podrán hacer de manera deportiva. Señaló Pepe ayer que precisamente que no, en caso de que Lobos Buap no pudiera pagar los 120 millones para mantenerse en primera división, no habría ascenso y la Liga jugaría con 17 equipos la próxima temporada. ¿Tú cómo ves esta cuestión? Después de que se hizo toda una reestructuración de la Liga, ¿para qué? Para que no haya descenso ni ascenso dentro de los próximos dos años, a partir del 2019, porque quieren jugar con 20 equipos la Liga. Esta parte no suena como contradictoria, o sea, el próximo torneo jugamos con 17 y luego después vamos a subir a 20. ¿No te parece que es un poco contradictorio este tema? ¿Tú cómo ves esta cuestión del ascenso y del descenso? Sí, completamente de acuerdo contigo, Tao, porque es de alguna manera hasta ridícula la manera en que se maneja, donde se pretendía tener 20 equipos capaz de sostenerse en la primera división compitiendo y de alguna forma se deja de lado este aspecto deportivo, lo que debería de ser lo más trascendente, de que también llegaran recursos para estos equipos que están consiguiendo el ascenso, que no logran cumplir con el requisito del embutacado completo de asientos o la capacidad de 20 mil aficionados en sus estadios. Por ejemplo, en el caso de Alebrijes, tiene una capacidad de casi 15 mil aficionados, en el de Tapachula de 18, entonces no logran cumplir con este cuaderno de cargos y es por eso que no consiguen, no tienen la oportunidad de ascender. Me parece que el señor Bonilla y los dueños del fútbol se terminan enfocando meramente al aspecto económico y no tanto así al deportivo, que realmente les tendría que preocupar, que realmente tendríamos que ver esta final de ascenso entre Alebrijes y Cafetaleros y que con el ascenso de uno de estos, con la venta de derechos de transmisión, con el préstamo también de algunos jugadores, de alguna manera pudieran solventar estos equipos y los pudiéramos ver crecer y que finalmente es como llegar tú con el dinero por adelantado para poder participar en una primera división. En todo caso no tendrían por qué estar jugando una liga de ascenso si no tienen la oportunidad de subir a una primera división o de plano ya le hubieran dado el pase directo a Leones Negros, al ser el único equipo con esa capacidad. En el caso de los Lobos, yo veo bastante complicado que logren aportar esta suma de 120 millones de pesos, de los cuales la universidad ya está buscando de alguna forma inversionistas, alguien que realmente le interese rescatar este proyecto como equipo de primera división, porque al ser una universidad pública, pues no se puede dar el lujo de estar destinando lo que es para la educación, para el fútbol profesional. Aparte, es como, o sea, muy contradictorio. Apoyas al que desciende deportivamente, o sea, le van a dar tres opciones, quizá para subir, era lo que publicaba Récord ayer, que había dicho Enrique Bonilla, vamos a darles tres opciones a Lobos para que se queden después de que vimos que durante todo el año Lobos tuvo problemas, al final prácticamente terminan regalando el no descenso a Veracruz, despidiendo al técnico con problemas extradeportivos, y aún así le van a dar tres opciones para mantenerse en primera división, cuando al equipo, a los equipos que lo van a lograr deportivamente no le están dando nada, ¿no? Ya desde ayer, cuando se elimina a Leones Negros, dice ya no hay ascenso, entonces Oaxaca y Cafetaleros que van a jugar esa final del no ascenso, pues ya que, o sea, realmente qué chiste tiene para ellos, digo, o sea, por la cuestión económica, pero en cuanto a motivación de lo deportivo, realmente me parece que es una falta de respeto, ¿no? Es lo que viene representando el fútbol mexicano estos últimos años, el descenso en el tema de los logros deportivos, ya no se participa en una Copa Libertadores de América, se tiene torneos de relleno completamente, como el caso de las dos Copas MX, que se juegan tanto en la apertura como en el clausura, y ni siquiera viene un premio económico, y me parece también ya bastante gastada la fórmula de los torneos apertura y clausura, los campeonatos semestrales con Liguilla, y es algo que de alguna manera no se está viendo reflejado en un progreso deportivo, y ya del tema de jugadores nuevos ni hablemos, porque cada vez llegan más jugadores extranjeros que no tienen propiamente la calidad para demostrarse como una liga elite. Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias ya para concluir con el tema del fútbol, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros aquí en la mesa, y pues ojalá que León se arme bien para el próximo torneo, y que las próximas pláticas que tengamos aquí te podamos ver con una sonrisa por tu fiera. Ya escuchábamos también, o bueno, nos comentaba Gabriel Rodríguez que el equipo va a estar reportando la primera semana de junio, y atención al draft, que va a ser el próximo miércoles 6 de junio en Cancún, ahí es realmente donde de alguna manera podemos conocer para qué está el equipo Esmeralda para el próximo torneo, otra vez no le dejen toda la carga a los elementos que ya vienen desde hace cinco años, arrastrando al equipo, jalándolo hacia adelante, y que realmente lleguen las contrataciones o los elementos que tanto el técnico, que todavía no sabemos si continuará siendo Gustavo Díaz, o si llegará alguno otro, podrá respaldar todo lo que son las expectativas del equipo, que lo mínimo que se le pide es la liguilla, y si realmente el equipo quiere volver a ser importante, mínimo tiene que llegar a una final pensando en alguna internacionalización de jugar una Copa con Cacá, Liga de Campeones, a falta de la participación también en Copa Libertadores. Muy bien, pues ojalá que saquen la chequera a los Esmeraldas de León. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, Tavo. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Hasta luego, Pepe. Bueno, pues ojalá para todos nuestros aficionados de la fiera que saquen la chequera este próximo mes de junio y que puedan invertir en jugadores importantes y no algunos como los que trajeron para este semestre. Pues vamos a una pausa y regresando vamos a platicar ya del tema del béisbol y del básquetbol que dieron buenas noticias este fin de semana.